...partieron. En la delantera por el centro Lobatón. Lo sigue por fuera Brave Horse. Acortando distancia más abierto Cuco Sánchez. Al primero Cuco Sánchez. Segundo Lobatón Brave Horse. En el tercero le de ventaja. En el cuarto lugar Milan por fuera. En el quinto sale Che. En el sexto disoluto. En el último Master Celebre. Girando la curva de los mil metros. Cuco Sánchez cuerpo en cuarto. Segundo Lobatón. Tercero a cabeza Brave Horse. En el cuarto Milan. En el quinto lugar disoluto. En el quinto sale Che. Sexto disoluto. Último Master Celebre a tres cuerpos. Cuco Sánchez sigue la delantera. Comienzan a girar la curva final. Segundo Lobatón a pescueso. Tercero a cabeza Brave Horse. Estos acortan distancia. Cuarto sale Che. Quinto disoluto. Sexto Milan. Master Celebre. En el último a cuerpo y medio. Van a entrar a tierra derecha. Tres casi iguales. Cuco Sánchez, Lobatón y Brave Horse por fuera. En el cuarto sale Che. Quinto disoluto. Pasa al cuarto. Quinto sale Che. Penúltimo Master Celebre. Último Milan. Pasan los trescientos por el centro Brave Horse. Lobatón igualando al primero. Atropellando disoluto. Más abierto lo hace Master Celebre. En los últimos ciento cincuenta metros. Lobatón le ventaja. Segundo disoluto. Master Celebre por fuera. En violenta atropellada al final. Toma el primer lugar. Disoluto al segundo. Tercero Lobatón. Master Celebre. Fácil. Dos cuerpos y medio. Gana Master Celebre. El segundo disoluto. Tercero Lobatón. Cuarto lo define en Brave Horse. Con sale Che. Penúltimo a Milan. Con su binete desestribado. En el último. Cuco Sánchez.